Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Xenoblade Chronicles. Continuamos esta aventura después de un capítulo inesperado, final inesperado en el anterior. Tenemos que abandonar Colonia 9 y de camino a Colonia 6. Este es el reto que tiene Shulk de acabar con los... Shulk y Rey deciden dirigirse a Colonia 6 en pierna de Bionis para tratar de encontrar alguna pista sobre el Mekong de cara de metal, pero antes deberán entrar en la cuda de Tefra. Nuestra intención también es ir subiendo un poquito más de nivel y cogiendo práctica en este sistema de combate que se me ha atragantado un poco al principio del juego. Y a ver si voy acostumbrándome a él. Así que de vez en cuando vamos a ir peleando con algún enemigo, con alguna criatura. Así que los pobres no tengan culpa ninguna. Pero bueno, como también me dan equipo. Voy aprovechando y voy dando, repartiendo un poco. No sé por qué me marca nada, porque lleva algo. No sé por qué me marca nada, porque lleva algo. No sé por qué me marca nada. Ahí no llegamos. Pero por aquí sí. Ortencia del Alba ¿Qué tal estos? Y es que digo, ¿qué tal estos mangas? ¡Viva el rey! ¡Es el de la rey! ¡No te lo desayas! ¡Dale! ¡Ya está seguro! ¡Y por el momento en que me ponen aquí! ¡Pero qué? ¡No te ayudas por eso! ¡No tengo que ir al final! Vale, lo explico bastante. Suelta al principiante, ya nos anda del ogro. Este pobre se quiere escapar. ¿Veis? Eso también nos marca como que llevan algo valioso, es la madera esta. Lo vamos a dejar, no vamos a molestar a todo el mundo, tampoco ahora. Si el camino se nos hace demasiado largo. Estas esferas azules sí que vamos a ir cogiendo, flor robusta. Ahí nos marca ya el distintivo de donde está nuestra misión. Venga, Rain, que te quedas atrás. Si entras en la cueva puedes cargarte un calcón de rama para atacar a grupos, así que pueden ser bastante molestos. El soldado de la milicia ayuda al soldado de la milicia a acabar con un monstruo que pone en peligro la seguridad de la cueva de Tefra. Aceptar. Que líquido que hayas aceptado. Estoy deseando que la cueva de Tefra sea más segura. Bueno, yo te he dicho que sí, pero a ver si lo consigo. Luego quizás... Bueno, con la espada ya es más fácil conseguir arribar a los enemigos. Vale, es de noche, estamos en la cueva. Y está alumbrado, tampoco es problema. Ojo a este enemigo. Ah, este es. Y se ha cumplido. El agua de Tefra es mucho más segura. Los soldados de la milicia estarán contentos, confirmad. Te voy a volver a hablar con el soldado. Vamos a probar un momento. Quizás la misión me la dan ya como completada, me la han puesto completada evidentemente, pero que a lo mejor ya no tengo que hacerlo. A ver si la recompensa la obtenga después de hablar con el que me la han encargado. Cuando estés ahí dentro te importaría comparte. Este me va a decir que cada vez que haga una cosa, te lo acepto, pero por si lo encuentro. Que misión me vas a estar dando todo el rato. Si la misión ya me la has dado como completada, habiéndola eliminado, no voy a volver a salir. Si no, me vas a estar aquí toda la noche, nunca me he dejado dicho. Y será ese mismo, ¿no? No, este no es. Pasamos de ellos. Los azules... ¡Ojo! ¡Ojo! Este es el que me volvía loco al principio, ¿lo acordáis? No cambia, tío. Es que no cambia. No ll願い, tío. Si te manda el pequeño, ¿sabias? ¡Pues se ha cargado el ¿Y viene? ¿Y viene? ¿Y viene? ¿Esto qué es? ¿Y viene? ¿Esto qué es? Vamos a pasar de él, ¿eh? ¿Este enemigo cómo quita tanto? Espérate, voy contra la dirección Claro Estos también, ¿eh? Estos en este caso Estos en este caso ¿Vistaya? ¿Vistaya? Otra vamos ¡Azul! ¡Eso! ¡Si! ¡Azul! ¡SUS! ¡SUS! Esa es la misión, ¿eh? Pues se puede quedar esperando Yo, tío, yo En la misión del soldado, no en la misión de él. Después de estar todo tiempo sin poder contactar con Colonia 6, con la puerta otra vez abierta podemos ir de reconocimiento. Eso vamos. ¡Hombre, justo a tiempo! Mi compañero ha ido a echar un vistazo al depósito de cilindros. Pero me tienen que algo preocupado, está tardando demasiado. La casa no pinta nada bien. Sí, tiene mala pinta. Mira que me acuerdo. ¿Visteis unas máquinas extrañas durante el ataque de los Mekong? Esto no me gusta un pelo. ¿Os importaría echar un vistazo? Estoy muerto de preocupación. Aunque si la cosa se pone fea, siempre se puede saltar a los lagos. Aunque también hace falta valor. ¿Qué dices, Rain? ¿No iréis a dejar a un camarada en la estacada? Lo vamos a aceptar, pero me queda mucho más tranquilo, sabiendo que lo cuento con vosotros. Muchas gracias, chicas. Ojalá os lo encontréis ahí. Claro que sí, sin problemas. Aceptamos todo, ¿eh? Aceptamos todo demasiado fácil. No es buena idea, ¿eh? Tampoco. La puerta. La última vez que vinimos estaba cerrada, pero ahora está abierta. Puede que estuviera programada para abrirse en caso de emergencia en Mekong. El camino a la rodilla de Bionis está justo delante. ¿Estás listo? Sí, vamos allá. Nos ha dicho también lo del hombre, este compañero que estaba cerrado ahí. Este, hay mucho enemigo, ¿no? ¿Dónde está eso? Ojo, que este me ha atacado, el lagarto este. Está ahí fuera, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí. Se la monte solo. Mi hijo hangar. No, no podemos salir aquí. ¿Me dais el favor de escucharme? En la milicia nos damos abasto con tantas misiones. Reunirse ministros para la goberna 9 es una tarea muy importante, pero no he estado de costado a conseguir mantener lo que necesitamos. ¿Podréis traernos de peruscos rotulianos que nos hacen falta? Muchas gracias. Más recados, más recados. Todos cogen misiones. Una lámpara de éter. ¿No se usaron los mercaderes como guías? ¡Exacto! Nos conducieron a la rodilla de Yanis. Ya, pero si los mercaderes armados necesitan esas guías, esto debe ser un lugar peligroso. ¿Habrá que estar alerta? Desde luego. ¿Vale? Primero. Vean, ruta de Tefra. Uy, algo... en lugar de estrechar lazos ¿listo? encontrar yacimientos de aether y extraer cristales de los yacimientos de aether se pueden extraer cristales de aether de gran pureza aunque hayas agotado un yacimiento puedes volver a después de un tiempo ahora lo vamos a quitar tal cual esta vez se ha quedado se ha quedado tisoso cuente de penas vamos a ver si Shulk y Reign no, ellas no son ese amigo de ahí me da un poco de yuyo ¿y este? este A de luz con suerte un poco los enemigos ahí, ¿no? ¿y esto? ah, vale es el Rotoriano oh, ya no son los dos de tirador ¿qué? mira su insignia, son mercaderes de colonia 6 pues han pasado tanto tiempo desde el último en envío Reign, sus heridas no son obras de los Mekong fueron los monstruos de estas cavernas ¿qué haría que se le acabara así? asesinado por, no por un Mekong sino por un monstruo cualquiera solamente tenían familia hijos es posible no se queda extrañar ¿por qué lo dices? no, por nada Reign, ¿no tendríamos que devolvernos a Bionis? ah, sí lo que nace de Bionis debe volver a Bionis es la tradición me ha costado más que lo que pensaba estoy destrozado descansemos un poco si los monstruos de esta que vuelva mataron a estos mercaderes tenemos que estar frescos no tengo sueño yo hago la primera guardia gracias amigo necesito un sueñecito chul me toca ¿estás despierto? no he pegado a los ojos sigo como si acabara de hacer maniobras con Bansan Bansan oye ¿por qué crees que nos atacaron los Mekong? solo somos comida o es que les hemos hecho algo me recuerda la lucha entre Bionis y Mekonis tendrá algo que ver bueno cuesta creer que los seres vivos no seamos más que energía para las máquinas tiene que haber otra razón los Mekong mataron a Fiora si ¿sabes qué? jamás los perdonaré da igual sus motivos cuando ocurrió monado me avisó de que Fiora estaba en peligro pero no pude salvarla no es culpa tuya que morado te me haya mostrado el futuro no quería decir que puedas cambiarlo hiciste un buen trabajo conseguiste que huyera yo no hubiera podido he estado pensando sobre eso pero ¿por qué tú puedes usar monado? Dixon me lo dijo eres un superviviente de la expedición monado que salió hace 14 años hubo una tormenta de nieve y tus padres murieron Dixon te encontró y te trajo así es era muy pequeño y no recuerdo nada pues eres así siempre ayudando a Dixon en sus investigaciones para descubrir el misterio de monado tal vez una parte de mí lo veo como un modo de recordar a mis padres pero sobre todo si realmente es la espada y avión y es una sola cola que va con Mekognis como dice la leyenda quiero descubrir su secreto esa es la verdadera razón ya sé eres un elegido monado te eligió ¿cómo elegido? ¿no la ves? ni siquiera Dung van a escapar de usarla no es que saliera que tú puedas y él no me toca la siguiente guardia descansa un poco te acuerdo lo intentaré buenas noches Rey ¿quieres cambiarlo? ¿el futuro? ¿el futuro? el ser todo hombre es cambiar el futuro ¿no es así? incluso aunque todo esté predestinado ¿no querrías hacerle frente? yo monado está ahora en tus manos monado crecerá contigo si consigues encontrar la moneda monado auténtica el futuro será tuyo ¿la moneda auténtica? monado shirk 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 hostias arañas que lo matan también a este ojo que jodas échame una mano ojo 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 que fuerte igual lo voy a pasar aquí ¿por qué va tan mal esto? choca choca hombre ¿no? A ver, vamos con ella. ¿Qué es eso? Porque a veces me di la cruceta y me aburre al centro. Lo siento, Rain. No pasa nada. Parece que tenías una buena pesadilla. Sí. Bueno de estar en tus manos. ¿La moneda crecerá contigo? Si consigues encontrar la moneda auténtica, el futuro será tuyo. ¿La moneda auténtica? ¿Estabas soñando? ¿Qué te pasa? Tenemos que seguir. Ole, ¿qué es esto? Un sueño. ¿Sería una visión? ¿Qué debo hacer? ¿Se lo podría contar a Rain? Pero no sé. A ver si se lo encuentras al T. Es el futuro. Pero es bueno, es malo. Difícil decisión. ¿Qué son esas cosas? Sacos de huevos de algún monstruo, creo. Aunque también tienen partes de Mecon dentro. Pero, ¿qué clase de monstruos son? Seguramente algún tipo de agra que no. Rain, aparta. ¿Perdón? Si esa visión es esa de realidad, Rain. Tengo que encontrarlo. No sé si es el tipo auditivo que atacan cuando oyen algo. Cualquier ruido como el de un pasaje corriendo, pero me lo que andan al ataque. Vean, me han escuchado. Estoy despacito, ¿no? Ahí está, ya están siguiendo. Pienso que nunca os dais por vencidas. ¡Rey! Tengo que darme prisa, si consigo subir porro. Tengo que darme al cáncer. Si te regresas a un lugar, marcando bien, empezarás a atrevar automáticamente. Es una habilia. La enredadera está, vale. Me marcan bien. Vamos. Vamos. ¿Dónde te has metido? No. Hay demasiadas, me cago. Cargo una a la plaza en diez más. No. 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 De un lado ¡Cuidado! Menos mal que he visto en la pescada ¡Vamos allá! A ver, las pequeñas Has aprendido un nuevo arte, Shulk Barrera Durante el combate, las personas pueden ver los peligros que las esperan en el futuro Atacante y ataque Créate en el color que aparecen las artes del enemigo para saber qué tipo es Texto blanco, artes personales Está quedando hasta la impresión Hace que te han olvidado pulsa B para avisarlo desde que la visión se cumpla Para ello debes tener al menos un bloque de barra de grupo Si lo consigues podrás elegir que arte utiliza este trono contra el enemigo Al que lo ataca en esa visión Uff Mucha cosa, ¿eh? Mucha cosa, ¿eh? ¡Ah! Ya Ya ¡Nos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 en el mundo de Xenoblade no hemos jugado ni al 2 ni al X a mi por lo menos me está costando bastante el tema de combates ya habéis visto que he tenido que repetir un par de combates y bueno espero que pronto lo coja ya todo el nivel y podamos seguir avanzando a ritmo normal choca bastante el tema wow aquí es donde nos damos realmente cuenta donde estamos vaya da igual las veces que lo veas, nunca te acostumbras y tras esas nubes si está nuestro enemigo Mekonix nuestro enemigo oh problemas más problemas va a dar aviso de que estamos por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿es de la cara o no? esto es otro Si venimos de la tibia de Dionis Tenemos que estar en la rodilla Eso es Colonia 6 tiene que estar ahí arriba Vale, tenemos que subir ¿Podemos entrar por allí? Genial, me encanta la escalada Guay Vamos a ver un poco, ¿no? ¿Podemos caernos? Me voy a tirar, ¿eh? Me voy a tirar por si acaso Aquí hay un recuerdo de conversación No es para nosotros Vamos a subir La historia pinta chula, ¿eh? De momento Ese giro En el segundo capítulo En Colonia 9 Ese no me lo esperaba para nada, ¿eh? A ver, ¿qué tal? ¿Vamos a por él? Venga, vamos a por él ¿Qué es lo que no? ¿Caseadas? ¿Caseadas? ¿Cuántas? ¿Caseadas? ¿Caseadas? ¿Pero le damos? ¿Caseadas? ¿Qué es lo que es? conseguir lo máximo de cosas posibles por si llegamos a colonia 6 vender vender cosas y coger mejor equipo estas crevas que llevo ahora mismo pues tuve que volver otra vez a colonia 9 y comprarlas cosas que subí un poquito de nivel hey reina aquí hay algo es esto esto es you, tu que crees que es esto no tengo la menor idea voy a tocar, a ver que pasa espera no sabemos como va a reaccionar, quizás sea peligroso claro, es que ve una cosa rara y tiene que tocarle el tío la tocamos nosotros es un portal muy bien oh, donde estamos que es esto joder, esto me va a recordar ahora mismo a al altar de Entoelio Princese la celda eh, que es este bichillo gran sabio no pon, estaba esperando gracias a los infinitos poderes que condición de gran sabio no pon, confiar a mi, yo prevé llegada de amigos y también inevitables cuestiones de amigos que lugar es este, quien es tu, ya verás vosotros pregunta sitio este parece bionis, pero no es, resulta familiar, pero solo una ilusión, el lugar donde cruzan futuros pasados vuestros y gran sabio no pon es gran no pon que, gracias a interminar el entrenamiento, lugares vil, convierte en requete sabio si amigos están aquí, es porque quieren convertir en discípulos, obvio, si, vosotros ya no pueden echar atrás caso que amigos superan desafíos míos, yo sé que con merecida recompensa vosotros tienen suerte que yo trasciende toda la necesidad material, si no, yo no regalo tesoros a vosotros, ni loco queremos ser tus discípulos, o mejor nos vamos no vas a ser discípulos, porque si no los ponen aquí en el camino auguros de gran sabio no pon, cumplen de pe a pa, una vez más por cierto, si amigos encuentran nuevos amigos y ellos quieren convertir en discípulos, traed a mí gran sabio no pon, prepara desafíos y recompensa especiales para ellos yo tiene palos y zanones de sobra qué plan tenemos hoy, pon a lo que el gran sabio no pon, para acceder al modo de contrarreloj y a los trueques en los desafíos de modo de contrarreloj, obtendrás no politos que podrás intercambiar por objetos en el menú de trueques ya puedes probar el modo de contrarreloj ya están disponiendo nuevos objetos para hacer trueques y desafíos en el modo de contrarreloj a medida que la historia avance, se irán añadiendo nuevos desafíos en el modo de contrarreloj y objetivos intercambiables no te olvides de inspeccionar todos los portales que descubras, acceso, modo de contrarreloj desafíos, a ver desafíos libres y restringidos, libres es lo que puedes elegir, personajes, pulsar aquí para acceder a la pantalla de la oposición del grupo restringidos y disfrutar al que el grupo está prefijado un poco de botón de la oposición del grupo, si los enemigos con el mismo nivel me van a fundir no tenemos nivel niple, no tenemos nivel niple, no tenemos nivel niple, no pon, no tenemos que ir estos tenemos nivel 14 y tú me estás pidiendo un nivel 20, si los enemigos con el mismo nivel me van a fundir que no lo voy a contar así que ya volveremos vamos a seguir, camino paso de la pierna marcador y aquí hay secuencia ¿verdad? camino de rágil se ha pegado un corte ahí para cargarnos algo en el escenario oh hay un humanos, ¿cómo lo dicen ellos? humas, ¿no? a ver, a ver mercader oh, mercader esto va bien voy de alguida ubicado soldado va a dar un campero no mejor el equipo de nadie nada no nada no tienes nada vieja uma pues vieja, vieja, no se ve las llaneras de Gaur son enormes en ellas habitan muchos animales algunos son realmente temibles lo mejor es que los esquivéis más os vale abusar de ingenio si no queréis tener una vida corta y este último es un viejo ah, viejero human no esperaba que ver a nadie en un sitio así parece que os arregláis bien este si os ocupáis de un par de armas de la pierna no están sin ton ni son no codo con ellos vale, es una misión aceptamos gracias, de verdad es viajera he entendido vieja uff, que mal estoy vamos por delante me queda la marca como que hay un comerciente ahí estará siempre ahí y la canción pierna de Bionis esto está aquí empieza lo guapo shulk mira mola, mola, mola mola, mola mola, mola mola, mola mola, mola mola, mola mola mola, mola espero que estén asando algo de lo cente es el mejor lugar para una barbacoa vamos a echar un vistazo vamos a ver que hay vamos a ver que hay Sí los monstruos de tipo éterico atacan a la respuesta del uso de éter Atacan si usas un arte marcada como una línea horizontal Bueno, hablando de ataques, vamos a ver, vamos a ver, árbol de poderes, nos harían comentado eso. Vale, esto va solo, ¿no? Bueno, árbol de poderes, no, es artes. Vamos a nivel, tenemos 333 puntos, podemos aumentar el ataque aéreo. Ya tenemos todos de momento a nivel 2. Y vamos con Rain, que tenía 392. Y vamos a montarle la explosión era, no, ira, ira, reduce el daño físico, la reserva de arte se va llenando. Vamos, ira, vale. Y avanzamos. Estos son los enemigos que nos han mandado a misión. Que no se que nivel tendrán. Nivel 13. ¿Probamos? Vamos a probar. Dale, 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 dale. Vale, que este da, eh. Tíralo. Tíralo. Es que se me pelan a Rain. Pila Pestosa. Eran 2, ¿no? Ojo. ¿Y esto qué es? el problema es que este puede puede interferir pero esto no parece no parece una criatura más bien es una criatura pero parece más bien que tenga que tenga vida que tenga personalidad directamente de hablar y demás vamos tumba, vamos tumba misión cumplida los monstruos ya están acercando cada vez más a los viajeros y se dan producción de viajes y ataques y se dan para plantar escala y darles una lección el viajero Uma ya está fuera de peligro que se ande con más cuidado la próxima vez afirmamos esa experiencia vale y vamos a continuar nuestro camino vamos a avanzar un poquito más en este capítulo no mucho más vamos a desligar hasta ese campamento lo vamos a dejar aquí es un juego bastante largo no quiero hacer tampoco los capítulos muy cortos pero tampoco hay que dividirlos más o menos bueno esto es una moto es un todo terreno que raro quien dejaría su vehículo aquí y está bastante nuevo sin estrenar no tanto pero está en buen estado no tiene sentido abandonarlo no tiene sentido abandonarlo que le habrá desplazado al conductor no tiene sentido abandonarlo no tiene sentido abandonarlo todo lo que ha pasado. O se lo han cargado. O está encerrado en una cueva. Hay un muchacho, me atacaron unos monstruos. ¿Lo has visto? ¿Dónde? No sé, pero hay agua cerca. ¿Agua? ¿Y por qué tienes esa visión hasta de repente? Gira porque toca el todoterreno. O sea, lo mejor que lo encontremos. Busquemos donde hay agua. Bueno, pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí, justo al lado del todoterreno. En el siguiente capítulo buscaremos a ese muchacho, a ver si lo conseguimos salvar. Llegamos a tiempo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dadle like, suscribiros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!